¡Suscríbete al canal! Tengo Facebook, ¿sí? Así que cualquier Facebook que esté activo es falso, así que tengan cuidado por favor. Primero sale la carta que dice descanso y rejuvenación. Pueden estar lidiando con signos de aire, Géminis, Libra o Acuario, no necesariamente, pero ha habido una pausa en la conexión, ha habido cero contactos, cero comunicación, pero esta persona no es que no haya querido Aries, sino es que se ha estado preparando, ¿sí? Primero, y disculpen, luego está esta carta del primer chakra, el arcángel Miguel. Para muchos de ustedes que pueden conectar bastante fuerte con el arcángel Miguel en particular, de verdad les está diciendo que esta pausa no tienen por qué preocuparse de esta poca comunicación o nada de comunicación que haya habido, porque muy por el contrario, ha ayudado para que tu persona Aries se dé cuenta de quién eres tú en realidad, y con esto me refiero a que es alguien que despierta en la forma en que sabe que te he herido, ¿sí? Pero es alguien que quiere remediar sus errores, es alguien que está muchísimo más en paz consigo misma, consigo mismo. Sí, me muestran a esta cantante, Taylor Swift, la verdad es que yo no he escuchado ni una canción de ella, pero tal vez haya una canción de ella que resuene con algunos de ustedes, o simplemente les guste esta cantante, tómenlo por favor como les resuene, en la parte de abajo está la carta que dice Familia Feliz. La carta número 4, que obviamente también representa de cierta manera la energía del 4 de bastos, la unión, la reconciliación, la felicidad finalmente, que sale el arco iris después de la tormenta, después de estas noches. Pueden haber habido muchas noches oscuras del alma, para muchos de ustedes pueden haberse estado sintiendo bastante tristes por su persona, pero recuerden que siempre que estamos a punto de atravesar un cambio nuevo, llegar a un nuevo nivel en la conexión, es que nos sentimos bastante melancólicos, ansiosos, y esto es normal porque es nuestra alma que está purgando los últimos rastros del ciclo que está quedando atrás, ¿sí? Porque recuerden que necesitamos como decir, quitarnos un poco de equipaje de encima antes de poder pasar al siguiente nivel, ¿sí? Porque no podemos seguir llevando con nosotros las heridas del pasado, Aries, es necesario perdonar, y no perdonar para que esta persona se sienta bien, sino perdonar para que tú te sientas tranquila, tranquilo, ¿sí? Para que así estés abierto o abierta a una conversación, para que al menos puedas tener las respuestas que necesitas si es que así las quieres, ¿sí? Así que vamos a sacar una carta de aquí, Los Ángeles del Romance, Aries, para ver qué nos dicen tus ángeles. Muy bien, salieron dos, así que las voy a regresar. Solo una, por favor. Muy bien. Muy bien. Wow. Aries dice, es seguro para ti amar. Abre tu corazón para dar y recibir la más alta energía de todos, que es el amor. Y de verdad que sí, esta persona... Me hablan de alguien que podría gustarle muchísimo a los videojuegos, no necesariamente, tómenlo por favor como les resuene, pero de verdad que esta pareja está siendo guiada por ángeles. Teniendo en cuenta que aquí tenemos al Arcángel Miguel, siendo el primer chakra, recuerden que el primer chakra, cuando está totalmente desbalanceado, los miedos, el ego, todo eso es lo que gobierna nuestra vida, ¿sí? Cuando aparece esta carta es porque ya se está poniendo en balance, por eso está la carta de descanso y rejuvenación. Porque ya se está poniendo en balance los sentimientos de esta persona. Sabe que no tiene por qué tenerle miedo a la conexión, no tiene por qué tenerle miedo a lo que siente. Aries, porque tú has demostrado nada más y nada menos que amor incondicional a esta persona. Y no es que él o ella no lo haya sentido, sino es que tenía miedo de salir herida o herido. De verdad que se parece un poquito a la lectura de cáncer, pueden estar lidiando con un cáncer también. Pero es por eso que la divinidad y el Arcángel Miguel, aquí en particular que está haciendo aparición, de verdad, muchísimas gracias, dice que ya es seguro para ti amar. Así que este tiempo en separación no ha sido por las puras, tal vez, o no ha sido para que sufran ambos, no. Ha sido para aprender lecciones, ¿sí? Recuerden que no todo tiene que ser color de rosa e incluso cuando hay uniones se tiene que seguir todavía trabajando. Pero por eso tus ángeles te dicen, este es el indicado o este podría ser el indicado. Dice que ya has conocido a la pareja romántica que buscas, Aries. Así que si es que estás lidiando con alguien del pasado, se estaba esperando algún tipo de comunicación, tal vez, esto es lo que está a punto de llegar para ti, ¿sí? Es necesario el ser honesto, honesta totalmente, porque recuerden que, como dije, el color rojo me dicen importante, claro, porque es el color del primer chakra, ¿sí? Que está ubicado más o menos alrededor de los órganos sexuales. Así que también pueden haber estado sintiendo esta energía últimamente y es... No quiere decir exactamente porque su persona también lo esté sintiendo. Es muy posible que sí, si es que están en una conexión divina. Pero también quiere decir de que se está purgando esos últimos miedos. Esos miedos al abandono, ese miedo a que la otra persona me haga mal, el no confiar plenamente. Eso es lo que se está purgando con la limpieza de este chakra, ¿sí? Y me refiero al color rojo y nos hablan del color rojo en particular, porque ese es el color de este chakra. Para ayudar a desbloquearlo, incluso pueden mirar fijamente el color rojo, obviamente en un estado un poquito más de meditación. O simplemente comer comida que sea roja, ¿sí? Unas fresas, no sé, un ejemplo. Así que vamos a ver, Aries, ¿qué es lo que está pensando tu persona? ¿Qué es lo que está en la mente? Wow. Y tal cual dije, primero sale la carta de la templanza, que nos está hablando de Sagitario. Pueden estar lidiando con Sagitario, no necesariamente todos van a hacerlo. Incluso, Aries, podías tener también Sagitario en tu carta natal, pero tal cual. Esta carta, muy parecida a la carta del descanso y la rejuvenación, porque nos habla de un tiempo en pausa en la que han estado ustedes, tratando de poner en balance sus emociones también, Aries. Porque es necesario no solamente que el trabajo lo haga tu persona, sino tú también que evoluciones. Y es porque han estado ambos evolucionando que viene este regreso de esta persona del pasado, con este 6 de copas. No solamente eso, también me están hablando aquí de alguien que puede ser un poquito menor. Tal vez que haya una diferencia de edad, no necesariamente que sea menor él o ella, o tal vez tú lo puedes hacer Aries también. Pero hay muchísima nostalgia aquí, alguien que rememora los recuerdos, sobre todo los bonitos. Aries, esta persona está un poquito obsesionada contigo, ve bastante tus fotos, sale el 5 de oros y está al reverso. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Yo no leo cartas al reverso, pero siempre, siempre tomo en cuenta el hecho de que esta carta, en particular las cartas que nos hablan de un poquito de dolor, salgan al reverso porque nos están hablando de un ciclo que está a punto de cambiar. Sobre todo teniendo en cuenta que esta carta es la número 5, y el 5 nos habla de cambios, Aries. Cambios que están llegando obviamente para bien, para dejar este sentimiento de abandono atrás. Porque eso es lo que siente tu persona, Aries, que te ha dejado en el abandono. Obviamente, claro que sí, y por eso que es que está regresando con este 6 de copas. Ofrecerte últimamente esto. Un comienzo estable, y de verdad me alegra muchísimo que esté en la parte mental, sobre todo este caballero de pentáculos. Pueden estar lidiando con... Ok, me están mostrando estos árboles pequeñitos de bonsai. Así que muchos pueden gustarle, tal vez, tómalos y les resuena. Tal vez incluso pueden tener en casa, no sé. Tómelo como les resuena, por favor, sí. El caballero de pentáculos, como dije, no solamente viene trayendo ofertas, sino es que es también el caballero más estable y más confiable del tarot, ¿sí? Obviamente puede, como dije, pueden ser signos de tierra. Se cayó una carta, a ver un segundo, por favor, para recogerla. Muy bien. El 10 de espadas. Justamente, como dije aquí con la carta del 5 de pentáculos, ese sentimiento de abandono, ese dolor, todo eso está a punto de cambiar. Con este 10, recuerden que el 10 nos habla de un ciclo que se completa, ¿sí? Un ciclo de dolor, en este caso el 10 de espadas en particular, que ha sido de verdad bastante dolorosa. Y me hablan de la separación, ¿sí? Que ha sido bastante dolorosa. Tal vez ha pasado algo en el último momento, que fue el por qué se separaron. Que aún esta persona todavía está tratando de buscar la manera, Arias, de cómo disculparse contigo por algo que haya pasado en la última vez que hablaron, ¿sí? Porque de verdad, aquí siento a alguien que tiene muchísima culpa, hay cosas que no se dijeron, hay cosas que quedaron pendientes, una conversación pendiente también aquí me están diciendo. Así que, por favor, tómenlo como les resuene, pero en la base se queda la carta del 3 de oros, que nos está hablando del querer trabajar en equipo. De una persona que quiere venir para proponerte el trabajar en equipo. Y de verdad que esta carta del 3 de oros muchísimas veces también simboliza matrimonio. Así que, obviamente, no hay que descartar la idea. Puede ser un milagro para muchos. Recuerden que los milagros ocurren todos los días. Todos los días, Arias. ¿Quién dice que el siguiente milagro no podría ser para ti? Pero hay que tener en cuenta porque esto podría ocurrir porque de verdad que para la divinidad nada, absolutamente nada, es imposible. Si nosotros mantenemos la fe, si nosotros de verdad manifestamos desde el corazón y no desde una parte egocéntrica del orgullo, de solamente porque querer tener a esa persona de regreso solo porque nos da la gana, no. Obviamente, en esos momentos no se van a manifestar tal cual como queremos. O también el pensar negativamente que esto no va a suceder, o que está tomando mucho tiempo, o que esta persona no da el paso. Eso también crea bloqueos de cierta manera, ¿sí, Arias? Así que hay que tratar también de soltar, y yo creo que de verdad ha soltado, y es por eso que esta persona está a punto de aparecer nuevamente. Vamos a ver qué es lo que está sintiendo, porque lo que está pensando es obviamente el dolor que te causó al dejarte. Porque quiere terminar también con ese ciclo de dolor al venir a ofrecerte algo estable, totalmente estable, como dije aquí, con el caballero de oros de aquí, con el as de oros. Entonces, wow, un comienzo que ha tardado tal vez para muchos, pero es bueno que algo tarde porque quiere decir que de verdad se está trabajando en ello. A pesar de que no lo veas, por eso está aquí la carta de la luna, pueden estar leyendo con Pisces también, o Acuario, no necesariamente la carta del 2 de copas. Almas gemelas, llamas gemelas en algunos casos, conexiones divinas, o simplemente el hecho de tener una conexión súper intensa con esta persona, que a pesar del tiempo, a pesar del espacio, de la distancia, no han podido olvidar a esta persona. No han podido despegarse de la conexión, porque hay algo que siempre los trae de regreso. Y de verdad que es ambos que han sufrido, ¿sí? No solamente ustedes, no solamente tú, Aries, me están mostrando la letra F, F de Foca. Tómenlo por favor como les resuene, ¿sí? Que el hecho de que esté esta carta del 2 de copas en medio de toda la tirada Aries, nos está hablando de que esta conexión no ha acabado. Esta conexión todavía está en pausa, tal vez, si es que no hay comunicación, eso ya va a terminar. La comunicación, el distanciamiento va a llegar, perdón, la comunicación va a llegar, el distanciamiento se termina, claro está. Pero también hay que tener en cuenta que esta persona viene con verdaderas intenciones, ¿sí? Si en el pasado no fue así, si en el pasado estuvo una energía de, no sé, de caballero de bastos, puede ser hombre o mujer, recuerden que no hay géneros aquí, puede ser porque tal vez no tenía muy en claro lo que quería o simplemente todavía le daba miedo el poder enfocar toda su energía en la conexión sin saber qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Obviamente es un miedo fundado, pero al mismo tiempo no, Aries, porque tú le demostraste muchísimo amor a esta persona. Solamente que hay algo, había algo en la mente de esta persona que no dejaba que de verdad abrace este sentimiento totalmente contigo. Pero es por eso que ha habido un despertar aquí con la carta, recuerden que el arcano mayor de la templanza está abriendo la tirada, el dos de bastos. Pueden estar leyendo con alguien a la distancia, incluso alguien que está de verdad revisando las redes sociales muchísimo, está súper atento, atenta a tus movimientos y de verdad un poquito obsesivo, obsesiva la energía, pero no de una mala manera, Aries. Y nuevamente aprovecho para recordarles que no tengo Facebook, así que cualquier Facebook que esté dando vueltas es falso, ¿sí? Te quedan cuidado, por favor. Sale la carta de la Emperatriz. Como dije, pueden estar leyendo con Llamas Gemelas. Muchos de ustedes pueden estar leyendo incluso con Virgo. No necesariamente, tómenlo por favor, como les resuene. El seis de oro se queda en la base, la estabilidad que tú has estado buscando, Aries, y de esta persona está a punto de llegar. Algo está a punto de nacer también, ¿sí? Lo que sí llega bastante a la energía fuerte, Aries, es que esta persona incluso ha pensado, ok, ha pensado, me dicen, me dicen en tener una familia contigo, pero me dicen un equipo de fútbol. Creo que esa frase usualmente hace referencia a alguien que quiere tener muchos hijos con alguien, ¿sí? Así que, y sobre todo teniendo aquí a la Emperatriz, que es un ser súper fértil también, ¿sí? Súper maternal. Recuerden que la Emperatriz puede ser hombre o mujer. Y si en el caso están lidiando con un hombre, esta carta representa a una persona súper protectora, ¿sí? Alguien en quien tú confías de verdad. Alguien con quien te gusta salir a la calle tal vez porque sabes que te va a proteger. O tienes simplemente esa sensación de seguridad, de calma que te brinda esta persona. Y eso es lo que también se extraña mucho. Esta persona, disculpa, Aries, está rememorando muchísimo el pasado, pero de una manera bastante dulce, ¿sí? Hay planes aquí para que vaya a verte. Posiblemente, los que estén a larga distancia, esta persona puede incluso estar buscando información de qué visa me dicen, qué visa necesita, qué documentos necesita presentar, algún examen o algo. Pero recuerden que ahora hay un poco de restricciones, ¿no? Por lo de la pandemia. Así que, si viajan con cuidado, por favor. En específico, estas dos cartas aquí es de verdad que es alguien, Aries, que no te puede dejar de... No te saca la vista de encima. Es como un águila, ¿sí? Es como un águila que está viendo a su presa, pero en este caso no veo esa energía egocéntrica que había en el pasado. Esta persona solamente está tratando de ver cuál es la mejor manera de ir hacia ti para que no rechaces esa oferta. Por eso está aquí el 6 de oros. Como dije, pueden estar liando con signos de tierra también. Tauro, Virgo, Capricornio. Hay una balanza ahí también, así que podrían estar liando con un Libra. No necesariamente, pero por favor tomen como les resuene, ¿sí? Vamos a ver qué posible acción vaya a tomar esta persona, Aries. Entonces, el 3 de espadas, el dolor que te haya causado es lo que va a empujar a esta persona a ir hacia ti aquí con este 3 de bastos. Para muchos de ustedes, o para algunos, tómalo como les resuene, en el pasado puede que esa persona haya escogido otra persona, ¿sí? En el pasado, justo cuando hubo la separación, puede que haya escogido otra persona en ese momento. Obviamente, sabe que fue un error, sabe que hay arrepentimiento de por medio, por eso está la templanza aquí, que es como decir que el ángel de la templanza, el arcángel Miguel aquí, le abrió los ojos a esta persona para que se dé cuenta de que esa energía karmática, sea lo que haya sido que sea, no necesariamente haya sido una pareja, puede haber sido un trabajo, amigos, entrometidos, una familia que me la aconsejaba también, o un trabajo absorbente, como dije, incluso adicciones para algunos, tómenlo por favor como les resuene, pero sea lo que sea que haya causado la separación aquí, es eso lo que el ángel de la templanza ha venido a balancear, Aries, para que puedan obtener ambos la felicidad que tanto están buscando con este tres de bastos, que tanto tú estás esperando comunicación, contacto de esta persona, como esta persona está a punto de dártela, está planeando el dar el paso, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dicen, qué posible acción, la reina de pentáculos, la estabilidad llega a la conexión, porque ya es como que ambos están evolucionados, ambos saben la sacerdotisa, esta es la carta de la sacerdotisa, pueden estar lidiando con Virgo, pueden estar lidiando con Libra también, tómenlo como les resuene por favor, pero también aquí nos están hablando de la intuición, recuerden que la sacerdotisa nos habla de un ser que está tomando decisiones a partir de la intuición, y ya no desde el ego, porque le está dando muerte al ego, por eso está la carta del 10 de espadas en la parte mental, porque esas decisiones basadas en el ego se acaban. El caballero de bastos, justamente hablábamos del caballero de bastos como una energía de una persona que viene y va, pero al estar al lado de la sacerdotisa en particular, nos habla de la fuerza que tiene esta persona para poder dar el paso también, ¿sí? Esta carta no necesariamente siempre va a tener significado una denotación negativa o como de una persona que viene y va, depende muchísimo de las cartas que esté alrededor y de la energía de la lectura también, si arias, pero también puede representarte a ti, puede representar otro signo de fuego también, Leo y Sagitario, no necesariamente tómenlo por favor como les resuene, también están hablando aquí de Egipto, las pirámides de Egipto, y de verdad, lo vuelvo a repetir, si parece un poquito a la lectura de Cáncer, así que pueden estar liando con un Cáncer, no necesariamente, en la base se queda el 5 de copas, la culpabilidad es lo que hace que duela, es lo que hace que esta persona dé el paso, porque ya no quiere sentirse así y no quiere que tú te sientas así, Cáncer, me muestran alguien que tal vez ha comprado zapatillas nuevas, zapatillas para correr, para hacer ejercicio, tal vez, no necesariamente para hacer ejercicio, tal vez solamente les gusta usar la ropa siempre con zapatillas, tal vez no les gusten mucho los zapatos, piensan que las zapatillas son más ligeras, tómenlo por favor como les resuene, son mensajes alternos, lo que me están mostrando, pero Aries, lo que pensabas que no se iba a dar, se da, se da totalmente, sobre todo con estas dos cartas, que nos están hablando del nuevo comienzo de esta pareja divina, porque ya era hora que ambos tengan esta oportunidad de poder demostrarse mutuamente, pero ya con igualdad sobre todo, que hay un futuro aquí, porque si lo hay, si es que está en medio del 2 de copas, de verdad que puede estar hablando de una llama gemela, en particular teniendo la emperatriz aquí, así que esto ha tomado bastante tiempo para algunos, y de verdad que es parte de, cada vez que estamos en una conexión divina, tal vez en algún momento va a haber una separación, una pequeña separación, pero es parte del camino, porque necesitamos aprender lecciones para poder valorar muchísimo más este amor incondicional que nos está presentando la divinidad, así que por último voy a sacar Aries una carta, un último mensaje de tus ángeles, muy bien. Wow, muy bien, bonitas cartas. Aries, justamente sale el número 2, así como el 2 de copas aquí, así que estamos hablando de uniones, parejas divinas, mariposas, o algunos pueden empezar a ver también. Me hablan de colibrís incluso, no me dan un color particular, un colibrí medio amarillo, pero puede ser de cualquier color, si no necesariamente, y recuerden que no tiene que ser el animal en sí, puede ser un emoji, puede ser un dibujo, una foto, un peluche, lo que sea, un animal de felpa o un estampado, no sé, no necesariamente siempre tiene que ser el animal tal cual, sí, ténganlo en cuenta también. La carta que sale dice, lo mismo se atrae, es porque ya están en esta energía, ambos como dije se están reflejando como espejos, por eso está la carta del 2 de copas en medio, porque ambos están teniendo la misma energía de la añoranza del uno por el otro, pero al mismo tiempo saben de que en el momento que se tenga que dar, se va a dar, porque se va a dar, por eso está el 2 de copas aquí, y en la base se queda la carta número 11, recuerden que el 11-11 es la carta de uniones, también almas y amas gemelas, y dice, mira a tu fuerza interior, eres más fuerte de lo que te das cuenta, o de lo que piensas, y de verdad que para hacer a Ingo aquí, nuevamente aquí en el cabello de esta persona, de este ángel, se aparece un arco iris, un pequeño arco iris, recuerden que también en la base de esta baraja, de este oráculo de la energía, apareció la carta que decía, familia feliz con un arco iris, así que posiblemente también vayan a ver arco iris, no necesariamente como les digo, tal cual en la vida real, puede ser un dibujo también, en redes sociales, como les aparezca, es una señal de sus guías, es una señal de que les quiere decir de que hay algo que está a punto de llegar, algo que han estado tratando de manifestar por muchísimo tiempo tal vez, pero que tal vez se hacía un poco difícil al momento de entender en qué momento iba a llegar, porque a veces nosotros queremos que pasen las cosas cuando queremos, y no cuando ya estamos listos, así que vamos a ver, Aries, unos últimos mensajes de aquí, muy bien, tómenlo por favor, como les resuena, recuerden que son mensajes alternos, primero sale la letra X, así que puede ser nombre, apellido, lugar, país, ciudad, incluso un nombre a una canción, un sobrenombre tal vez incluso, el Espíritu Santo, porque obviamente está habiendo intervención divina en muchos de sus casos, en muchas de sus conexiones, y recuerden también que nos habla del Arcángel, que el Arcángel Miguel está bastante presente, así que pueden hacerle una oración al Arcángel Miguel, prenderle una velita tal vez, incluso alguien puede tener tal vez algún collar del Espíritu Santo, sí, tómenlo por favor, como les resuene, aquí tenemos a Capricornio, pueden estar liando con Capricornio, una persona bastante ambiciosa, o incluso, no ambiciosa en la mala manera, claro está, alguien que le gusta poder cumplir sus metas, incluso puedes tener tu Aries, Capricornio en tu carta natal, sí, tómenlo por favor, como te resuena, aquí está el gato, así que pueden tener un gatito, tal vez muchos de ustedes, gustarle simplemente a tal vez su persona, que tenga una mascota, alguien también puede ser bastante supersticioso, supersticiosa, sí, no necesariamente, recuerden, tomen el mensaje tal y cual les resuene, aquí está la cruz, nuevamente, intervención divina, hay una rosa en medio, así que nos está hablando de justamente el renacer de algo, que va a florecer también, sí, y por último, el árbol de la vida, la Madre Gaya, que nos habla del estar en contacto con la naturaleza, si es que tienen tal vez un lago, un parque, cerca, casa, pueden caminar ahí, dar un par de vueltas, para que puedan estar en contacto con la naturaleza, ahí también tiene que ver muchísimo este balanceamiento de chakras, cuando estamos en contacto con la naturaleza, nos ayuda mucho también, alinearlos más fácilmente, sí, así que Aries, tengan en cuenta que estos mensajes son alternos, y nuevamente, como les estaba diciendo al comienzo, no tengo Facebook, sí, así que por favor tengan mucho cuidado, de los estafadores, sí, y bueno, Aries, como te decía, espero de verdad que te haya gustado tu lectura, puedes encontrar, y de verdad, las respuestas están dentro tuyo, tu intuición te va a dejar saber, en qué momento está a punto de llegar, porque si muchos de ustedes se están sintiendo ansiosos todavía, es porque su persona se está sintiendo así, y por qué se está sintiendo así, porque obviamente, está tratando de balancear esto, para que pueda comunicarse contigo, para que pueda venir a ofrecerte este haz de oros, que obviamente nos habla de un comienzo más estable, pero no por esto quiere decir que todo va a ir bastante rápido, tienen que ir con calma, para que puedan ambos poner de su parte, que no sea solamente tú, Aries, poniendo siempre todo por el todo, así que Aries, de verdad, espero que te haya gustado tu lectura, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video con otros Aries, para que puedan tener este bonito mensaje, de verdad, muchísimas gracias Aries, por el apoyo semanal, y esta semana, a partir de esta semana, yo voy a volver a hacer lecturas privadas, así que, nuevamente para recordarles, no trabajo con ningún gabinete de tarotistas, no tengo nada de eso, trabajo yo sola, es por eso que hay solamente muy poquitos cupos para las lecturas, pero soy yo directamente quien las hace, no es alguien alterno, así que solamente para aclarar eso Aries, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo semanal, y nos vemos Aries la siguiente semana.